hola 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 hoy venimos con otro vídeo hoy a dónde vamos hoy vamos a plaza cumbre es plaza cumbre es es una plaza que está aquí por nuestra ciudad no por aquí por la zona y vimos en facebook que van a hacer un bazar bazar poniente algo así se llama entonces pues vamos a ver qué tal está verdad así es a ver qué tanto salimos comprando y 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 Vamos saliendo de Plaza Cumbres Ahí ya pusimos algunos clips Estaba muy chiquito el mercado ¿Verdad? Sí, pero es muy chiquito Sí, estaba súper chiquito Eran como, no sé, 10 puestos Algo así, pero bueno A fin de cuentas, pues sirvió para distraernos Entonces, pues fuimos al mercado Nada más compramos una cosa, yo creo Pero aprovechamos para ir a Liverpool Ahí se compró ropa Se compró un pantalón Y pues compramos unas cosas para mis perros Compramos una pecherita Y Valery compró muchas stickers en Miniso No sé por qué quiere comprar estas cosas Pero sí compró mucho Compré stickers en Miniso Bueno, es que, bueno, entramos a Miniso Y la verdad que, aquí está Miniso Y la verdad que entrar a Miniso Y no comprar es casi imposible Siempre me preguntas Cuando vayamos a algún lugar Y me dices Es que nosotros podemos ir a Miniso un lato Es que me gusta comprar en Miniso Es que todo está muy barato Y como que siento que lo necesito Aunque no lo necesite Tengo que comprarlo Pero bueno, ya compramos eso Algunas cositas Y ahora dónde vamos a ir Ahora vamos a patinar No sé qué, cómo se llama este lugar Pero dice, está el country Pero antes que todo Vamos a ir a casa A recoger Yoyo y mamá Y luego vamos Sí, vamos a ir ahí a un lugar este Que creo que nada más abren los sábados Para patinar sobre ruedas Este no es de hierro Así que nada más desde a las 4 a 8 trabajan Sí Ya hay que apresurar Ya es a las 4 Ya son las 4 Entonces ya nos vamos a apresurar Para ir a eso Y pues ya les estaremos luego Contando qué tal está, ¿verdad? La patinada Sí, muy bien ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Ya estamos aquí en Wong Aquí Wong se mudó a... Micrópolis Micrópolis de San Pedro Venimos a comer Sí, venimos con toda la familia Para comer Es comida para... Ahorita les contamos cómo estuvo, ¿verdad? Sí, bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.